Iliana Rosletinen fue la primera cubanoamericana en engrosar las filas del cuerpo legislativo federal estadounidense. Hoy se apresta a comenzar un nuevo periodo de sesiones. Tomás Regalado entrevistó a la congresista sobre los retos y desafíos del nuevo Congreso sobre el tema cubano. Un nuevo Congreso comenzará a sesionar este 3 de enero. Esta vez ambas cámaras estarán bajo el control republicano y se prevé que la Casa Blanca pueda impulsar con mayor facilidad sus propuestas. Entre ellas pudieran estar el revertir algunas de las órdenes ejecutivas promovidas por Obama. Esa es la promesa que hizo Donald Trump, el presidente electo, que retó a Raúl Castro diciendo queremos reformas en Cuba, reformas religiosas y políticas y libertad. Si no consigo eso, voy a darle marcha atrás a estas órdenes ejecutivas. La congresista Iliana Rosletinen fue la primera cubanoamericana en llegar al Congreso Federal y siempre ha tenido una premisa, luchar por la libertad de su patria y apoyar desde el cuerpo legislativo a quienes dentro de la isla exigen el regreso a la democracia de la mayor de las Antillas. Nosotros en Washington no vamos a liberar a Cuba. Nosotros en los Estados Unidos no vamos a liberar a Cuba. Eso es la tarea para el pueblo cubano en la isla. Pero podemos hacer cambios en nuestra política de Estados Unidos hacia Cuba que puedan mejorar el estatus de las personas. En Cuba hoy existe escepticismo sobre el cambio del inquilino en la Casa Blanca y su postura para con la isla comunista, en especial sobre qué pasará con la ley de ajuste cubano. Yo creo que la ley de ajuste cubano es importante mantenerla porque el día de mañana va a venir un Antunes o cualquier disidente, Berta Soler, para vivir aquí en los Estados Unidos y pueden tener esta ayuda de poder procesar sus papeles rápidamente porque son perseguidos políticos. La razón de ser de la ley promulgada en 1966 fue la existencia de un régimen totalitario en Cuba que reprime y corta las libertades, una premisa que aún hoy existe. Tomás Regalado, Martín Noticias.